¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más a mi canal. ¿Os gusta este look? Pues quedaros, ¡que empezamos! Bueno chicas, como habéis visto en la intro, hoy quiero recrear este look. Es un look muy peach, muy tonos melocotones, y es que últimamente hay un montón de productos en el mercado que son paletas en tonos melocotones, en tonos así que combinan muy bien con los naranjas, con los nude, con los marrones y bueno, yo llevaba mucho tiempo viendo un montón de look, de maquillaje con estos tonos y me apetecía muchísimo haceros uno a mi manera porque, bueno, es que es llegar esta época del año, la primavera y me encanta hacer look de maquillaje así como más luminosos, más melocotones y bueno, pues hoy ha sido el momento. Y nada, aquí lo tenéis, espero que os guste mucho, a mí me está gustando mucho el resultado y es que yo, por ejemplo, este tono de labial no suelo llevarlo, pero así en conjunto me gusta mucho el resultado, espero que a ustedes también os guste y nada más, que no me enrollo que si os interesa quedaros, que empezamos en nada. Chicas, en cuanto a la piel lo he dejado a vuestra elección, yo en este caso quería que fuera un poco más claro para que todo fuera muy luminoso y he aclarado mi base con un primer de NYX para aclararlo y dejarlo un tonito más claro. El fuerte de este maquillaje es preparar muy bien la cuenca y yo la voy a aplicar primero una base cremosa, esta es la Treme Shadow en el tono Daz de Nabla y un pincelito como estáis viendo que es como una punta de boli bastante cortita y esta en este caso no es de pelito, es como una especie de goma pero tampoco llega a ser sintética es como una... parecido a una espumita rígida o algo así y lo que voy a hacer es difuminarla pero no en exceso, simplemente para que no haya cortes bruscos y la estoy aplicando como veis por toda la cuenca. Con la sombra Latwin de la paleta de Kat Von D Shade and Light Ice o como se diga, ya sabéis que paleta es vamos a dar mucha más profundidad con este tono que es así un tono un poco amelocotonado y la voy a llevar bastante, o sea la voy a difuminar bastante tanto por arriba como por abajo para ir creando ese efecto pues de cuenca así como muy difuminada en tono naranjita con el colorete Stray Lip Cheek y un pincel 230 de Zoeva que es tipo boli vamos a ir ya dando profundidad al maquillaje pero seguimos en la cuenca en este caso vamos a utilizar la parte oscura del colorete y la vamos a aplicar tanto a ras de pestañas inferiores como en la parte sobre todo central de la cuenca para eso, para dar más profundidad aún al maquillaje y sobre todo darle mucha personalidad a esta cuenca maravillosa en tonos peach viene el paso que más estoy utilizando últimamente y es aplicar en el párpado móvil un jumbo, en este caso es el tono Milk de Nick para fijar la sombra que viene después lo estoy haciendo casi con todos los maquillajes que hago y la verdad es que el resultado es impecable y se difuminan muy bien las sombras yo lo que hago siempre es difuminar este producto con la yema de los dedos porque es que el calor de los dedos deja el producto increíble no sé, a mí me gusta hacerlo así y la verdad es que queda genial otro paso que estoy repitiendo mucho es aplicar en el párpado móvil después del paso que habéis visto, el jumbo aplicar la sombra con una esponja esa que odiamos total y absolutamente todas pues esa en este caso estoy aplicando la sombra 110 de la paleta World Spectrum de Zoeva que me está encantando y bueno como estáis viendo la difumino muy bien, aplico el producto y una vez que lo he aplicado giro el pincel como estáis viendo para eso, difuminar y no aplicar más producto y bueno ya voy difuminando y fusionando con la sombra de la cuenca para que quede todo perfectamente integrado continuamos con la paleta World Spectrum de Zoeva y en este caso nos vamos a la sombra 40 que es un tono naranja teja precioso y lo aplicamos sobre todo por la parte V externa del ojo y un poco por la cuenca pero siempre por la parte exterior para ir ya creando profundidades finales y yo en este caso pues he intentado darle bastante intensidad pero siempre manteniendo el principal objetivo que es ir difuminando para que el look quede perfecto la clave está en difuminar todo lo que aplicamos y bueno pues este paso no iba a ser menos así que chicas a difuminar el Dazzle Liner de Nabla es de la colección limitada de Navidad me viene de perlas para aplicarlo para delinear el ojo pero solo en el primer tercio del ojo y luego vamos como estáis viendo vamos a coger un delineador negro y un pincelito para delinear y vamos a terminar de delinear el ojo con negro pero vamos a aportar sobre todo esa luz inicial lo que viene siendo en el primer tercio con el otro dorado y vais a ver que el resultado es precioso como sabéis el delinear el ojo delante de una cámara es dificilísimo pero en esta ocasión creo que mejor que la vez anterior que visteis el último look de maquillaje que os subí así que bueno creo que voy progresando como lo que queremos es aplicar luz a la mirada en este caso vamos a delinear la línea de agua con un Soft Curl de Zoeva este es en el tono Carnat y bueno yo lo delineo pero muy sutilmente porque tampoco me gusta que se vea una línea excesivamente blanca este es en un tono piel y la verdad es que va muy bien bueno chicas hoy me merezco un premio porque he cambiado de máscara de pestañas y voy a utilizar la Voluminium Lash de L'Oreal y bueno pues tengo que decir que es que yo sigo siendo fiel a mi otra máscara de pestañas pero me apetecía cambiar y bueno pues en este caso he utilizado esta y un look de maquillaje de estas características necesita un marco maravilloso y lo vamos a hacer con las cejas voy a utilizar el Brow Pot de NABLA en el tono Neptune es un tono marrón medio y como estáis viendo empiezo a dibujar la ceja desde el centro de los pelitos y ya voy difuminando hacia afuera porque tampoco a mi personalmente me gusta que sea una línea demasiado rígida demasiado definida y como estáis viendo se nota muchísimo la diferencia yo no tengo muchas muchas calvitas pero bueno el hecho de definirla ya cambia completamente el rostro y bueno pues lo estáis viendo con cada trazo que se queda súper bonita la ceja como estáis viendo y bueno ya para terminar me gusta difuminar un poco el producto peinándola con un cepillito de estos de whoopillon y nada pues la coloco todos los pelitos y listo vamos con las mejillas en este caso he utilizado un colorete en crema de la marca Models Homme es un colorete en stick y la verdad es que no lo había utilizado hasta el momento y me ha encantado porque con muy poquita cantidad lo he cogido con la yema de los dedos si he visto que había cogido en exceso lo he retirado un poco o lo he difuminado un poco antes en mi mano y luego ya lo he aplicado con la yema de los dedos como estáis viendo a mi gusto y una vez que ya creo que estaba bien lo he difuminado lo he integrado un poco más con la brocha y listo si veis que necesitáis más pues un poco más pero eso tened en cuenta que siempre empezáis por poquito y si hace falta pues allá de un poco más bueno continuamos con el colorete Strictly Chic de NYX que creo que antes no lo dije y vamos en este caso con la parte clara a modo de iluminador yo lo he aplicado pues en lo alto de la mejilla en el arco de la ceja también lo pongo un poco en el hueso de la nariz y también en el arco de cupido bueno es un paso que me encanta aplicar iluminador en el arco de cupido y también lo pongo un poco en la parte del lagrimal porque creo que eso le da una luz a la mirada increíble y aparte bueno es que este look lo merece necesita ser iluminado por todas las partes del mundo y bueno chicas vamos a ir terminando aplicando el labial yo voy a bueno he elegido en este caso un tono también pues muy melocotón es de la colección Dark to Bar de Models On en el tono 02 y bueno estáis viendo que va muy en consonancia con todo el maquillaje y bueno en este caso para darle un poco de jugosidad también a los labios he puesto encima un poco de Photographic Fluid Opacity de NEOD que es como un primer que se utiliza para poner en el rostro pero bueno yo he querido darle otro uso en este caso y lo pongo en la parte central de los labios bueno para eso para darle un poco de jugosidad pero sin que sea tanta jugosidad como un un gloss y bueno chicas este ha sido el look Pits que tenía tantas ganas de recrear y espero que hayáis disfrutado tanto como yo porque a mí el resultado me ha encantado creo que bueno yo por ejemplo como os comentaba en los labios no estoy acostumbrada a llevar estos tonos pero no sé en conjunto me ha gustado muchísimo el resultado y bueno espero que si lo recreáis pues me etiquetéis por las redes porque me encantaría ver vuestras obras de arte y bueno chicas pues esto ha sido todo espero que os haya encantado el vídeo a mí me ha encantado recrear este maquillaje y nada como siempre recordaros que en la cajita de información os dejo un enlace que os lleva directamente a mi blog donde podréis encontrar todos los productos que veis en este vídeo detallados con enlaces si me es posible encontrarlos y nada más que justo ahora al terminar por aquí vais a tener una pelotilla gigante con mi foto y bueno solo tenéis que tecar si aún no me seguís pues ahí podéis suscribiros en mi canal para no perderos ni un solo vídeo más y nada más que os mando un beso gigante y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.